Cansa de corazón, pero ojalá gane para que siga la hegemonía con los equipos de Estados Unidos y se mantenga todavía la Copa aquí en México. Rivalidad siempre ante todo contra las chivas. Pues la rivalidad por Toronto, que gane Toronto. Porque, bueno, las chivas me caen mal, sobre todo Alan Pulido, que es muy creído. Pues es difícil porque hay que apoyar a los equipos mexicanos, pero por rivalidad el Toronto. ...está tan presente en la mente de un aficionado cuando su equipo gana o pierde. Escuchen esto. ¿Vos a alguien espían? ¡Un saludo para Álvaro Morales! ¡Y las chingas de tu madre! ¡Pinche brujo de Catemaco! ¡De Catemocos! ¡La rementaba! Está bien, está bien. A mí me gusta, me gusta esto. Te digo una cosa. ¿Este título no es por ti? Este título no. Este título es por sus jugadores. El de Liga sí. Que les debía. El de Liga sí es por mí, por los jugadores y el cuerpo técnico. Sería bueno que le dieras derecho de réplica a Hércules Gómez, porque ya nos vamos a ir. Sí, Hércules no lo dejaste. Y a lo mejor por ahí tiene algo todavía guardado, ¿no? Que le duele, que le arde y que lo quieres. Hércules, ¿quieres decir algo antes de irnos? ¿Agregar algo, sumar algo? Ya que estás... Aportar. ¿Eres un bandwagoner de las Chivas? Es que es impresionante lo que quieren vender. Quieren vender el americanismo para, de una manera, hacer de menos lo que ha hecho Chivas. ¿Quieren hacerme como el defensor de la MLS? Cuando no lo es. Cuando yo les dije 2-1, iba a ganar Toronto. Y en penales, Chivas. Cuando ustedes estaban llorando y dolidos porque su América perdió. Cuando... Los tres. Me queda claro, los tres americanistas. Digo, no, no sé dónde caí. Más vende humos no pueden ser en este momento. La diferencia, Hércules. Empezando con el conductor ahí, Álvaro Morales. Hércules, Hércules, la diferencia. Yo siempre le fui a la América. Tú le fuiste al Seattle Sanders. Le fuiste al New York Red Bulls. Y le fuiste al Toronto. Yo no le fui. Y terminó siendo campeón Guadalajara. No entiendes. Eres un desastre. Yo nada más a la América. Yo no le voy a un equipo por mí que pierdan todos. Los estás echando la sal. Ya le perdieron todos. Y a mí también me echaste la sal con Toronto. Ay, Hércules. Hércules, my brother.